No campees, no campees, loco, aguanta, no me campees, campero, ven acá, oye tú, con la risa, loco. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Juan de Tudor, Spooning Hills, Identity 5. Vamos a continuar con las partidas con nuestra amiguita, así que esperemos que esta partida también sea épica como la anterior, así que sin más que decir, ¡vamos ahí! A ver, ya saben, nosotros somos los sabotajes, así que nos vamos a dedicar a sabotear. Muy bien. No, loco, yo me voy a dedicar a sabotear. Ya saben, nosotros somos el típico que va por ahí comiéndose las sillas, desmantelándolas, molestándolas, haciendo que creo que ya viene a por mí. No. Estaba también viendo si le cuí. Todos calladitos. Me voy a esconder. Aquí no me ve nadie. Estaba pensando en desmantelar la silla solo un 99%, y cuando el asesino les esté llevando a la silla, justo en ese rato, sabotearles de la cara. Pero eso es medio difícil, así que, hasta que no sea un pro, no voy a hacer eso. Está por la zona. Ah, es del payasito, creo. Ojalá que esta vez no nos toque, camperos. ¿Dónde está? ¡Lol! Pasó por ahí todo loco ese man. A ver, ya vamos reparando uno. Bueno, mi equipo, no yo. Yo estoy saboteando. Bueno, gente, también me comentan si es que quieren jugar conmigo. Espero que esté conectado cuando me lleguen las invitaciones. Y también... Calladitos, calladitos. Y también... Me dicen si quieren videos más largos, más cortos. Bueno, más cortos no se puede porque solo es una partida a las que les traigo. Pero si quieren más largos, me avisan. Vamos a ir saboteando a nosotros. Dirán, oye, loco, pero qué aburrido, tú solo saboteas. Nada, alguien tiene que hacer eso en este grupo. Además, vamos bien porque van ya reparando dos. Lo malo es que ya pilló a dos. O sea, les golpeó. Mira, ahí está la trampilla ya. Vamos a intentar dejar toda esta zona libre de esto. Creo que no lleva a la de reparar sillas. Porque lleva para escuchar. Así que es buena señal. Podemos abotar el mapa y le dañamos todo. No, me voy a encontrar. Todos calladitos. No pasa nada. Nosotros somos ninjas. Los ninjas abotajes. No, creo que me vio, sí que me vio. Viene para acá, ¿no? Sí. Calladitos. Calladitos todos. Cada vez somos más ninjas en este juego. No, no nos vio. Vamos ahí. Por aquí debe haber otra silla. Pero no sé dónde. Aquí está. No, me va a escuchar. Quítate. Ya. Bueno, vamos a seguir saboteando esto. Lo malo es que sí, estamos un poco... Uy, ya le pilló allá. Lo malo es que estamos estancados. En tres generadores. Veamos si se logra escapar nuestro amiguito o encuentro una silla en payasete. Encontro una silla. Y es justo por la zona en la que no se ha boteado todavía. Pero no importa, ojalá no sea campero. Y creo que es campero hasta ahí. Va nuestra amiguita a salvarle. Y le tumba. Pero, a ver, si le sacaron al otro, entonces... Creo que aquí solo quedan estas últimas sillas. Y ya no tienen más sillas. Sí, ya te voy a ayudar, tranquila. Saboteo esto y vamos para allá. Justo lo que tiene ahí es la última silla que queda. Está campeándole. A ver, vamos de ahí. Todo yolos. Todo yolos. Maldito campero. No campees. No campees, loco. Aguanta. No me campees. Que me peguen, a ver. Capero, ven acá. Oye, tú. Con las risas, loco. Oye. Oye, estoy feliz. Estoy feliz. No, la última silla. ¿Qué haces? ¿Qué haces, loco? Oye. Maldito campero. Eso pasa por camperos. Le atrapó. Necesitamos curarnos. Lo que sí creo... Y voy a seguir diciendo es que deben corregir esto de las... Ah, ya, todas las sillas de acá están soltadas. Deben corregirlas. ¿Cómo se queja? Por el golpe. Que como no juego con audífonos... Mis vecinos dan de pensar que me paso viendo de... De las películas, de las duras. A ver, te curo lo que tengo. Te curo y le salvamos a alguien. A este de aquí. Quiero salvarles porque... Como es campero, no... No me gusta que se lleven ninguna... Ninguna muerte, ninguna victoria. Puta, aquí dice. A ver, curame. Estamos del otro lado, loquetes. Loquetes, loquetes. Aunque creo que no vamos a alcanzar a salvarle a nuestro amigo. Pero el otro que le salve, pues. Está ahí. Salva el loco. ¿Qué hace ahí? No, le dejó morir. Qué mal que el campero este se lleve... Se lleve una muerte. Vamos a... Le curamos. Y ya estamos... Estamos bien. A ver, vamos a... Este está herido. No, ven, te cura, loco. Ven, te curamos, loquete. Loquete. Quédate quieto, aquí te curamos. Y... Le partí una oreja ahí. A ver... Tenemos esta última silla. Y ya. Porque la otra ya... Se destruyó con nuestro amiguito ahí. Esta ya es la última silla. Creo que ya no nos puede... Sentar. A menos que vaya al sótano. A ver, vamos por acá. A ver dónde está este mal. Por esta zona. Qué pedo. Sí, por aquí este tipo. Se va a desconectar, gente. Se va a desconectar el camperín. ¿Qué se desconectó? Oye, qué está. Estás lo loco ahí. Sí, se desconecta ahí. Y es, gente. Camperín que se desconecta, locos. Bueno, gente. Espero que se haya divertido. No se olviden de darle... Su me gusta. Su comentario. Suscribanse si todavía no están suscritos. Del mejor canal del mundo. Y... Hasta la próxima, gente. Nos vemos. Chao. 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 Gracias.